Esta semana ya cumplimos 11 semanas de un descenso continuo, continuo desde hace ya 11 semanas en que cada una de las semanas va bajando y en la tabla mostramos las últimas cinco semanas con el número de casos nuevos, en la última semana hasta el 24 de septiembre con 616 casos nuevos que iniciaron síntomas en esa semana. Como también pueden ver en la gráfica, la última semana realmente es el punto más bajo que hemos tenido durante toda la pandemia desde que inició y eso es un símbolo de un gran control de la transmisión a nivel comunitario. En términos de la hospitalización, esta gráfica también la presentamos todas las semanas donde mostramos el porcentaje de camas, tanto de generales para una hospitalización general sin requerimiento de cuidados intensivos, como también el porcentaje de camas ocupadas para aquellos pacientes que requieren un apoyo adicional con ventilación mecánica y vemos los porcentajes que se conservan aún muy bajos, 3 por ciento y 1 por ciento. En la siguiente mostramos ahora la curva epidémica de las defunciones por fecha de defunción, donde también hemos visto en las últimas también diez, nueve, diez semanas un descenso continuo y tenemos el promedio diario por semana, donde vemos que en la última semana estamos teniendo un promedio que está por debajo de uno, es decir, ya hay algunos días en donde no se ha presentado ninguna defunción.